Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a hablarles del plan para la unificación de República Dominicana con Haití. Abinader dice que no hay unificación, pero se puede apreciar los pactos que él mismo ha firmado. Entonces, dice que no hay ninguna unificación. Para el país, todos esos pactos que él ha firmado, por ejemplo, hay un contrato que se llama el HR 4133, que fue firmado por el congresista Adriano Espaillat y el senador Mocarba de Texas, para la instauración de una base militar aquí en República Dominicana, lo cual va a recibir millonadas de dólares para que sea aceptada. Dará una suma bien grande en dólares. Y nadie dice nada, ninguna de las prensas, ni periódicos, ni redes sociales hablan al respeto de eso. Contrario a lo que dice él mismo, es para allá, que se va por detrás diciendo que en República Dominicana no se va a hacer ningún campo de refugiados. Pero entonces firma junto con este senador de Texas, Mocarba. ¿Qué le parece? Contrario a lo que dice él, se está haciendo, se está haciendo. Entonces, por debajo lo va haciendo, pero ya eso es firmado. Entonces, no podemos seguir así. El otro es el plan de contingencia que hay, que es el flujo masivo de haitianos de todas las categorías. Eso fue cuando se aprobó en noviembre del 2019, lo cual todo haitiano que se encuentre en el país, no estará, no será refugiado, sino pertenecería directamente a República Dominicana. Estaba aquí hasta el 2019, ya esa persona va a estar fijo. Y ese es un plan, ese es otro plan también que tiene la ONU. Dice que no son, son refugiados, son ilegales. Es un refugiado bajo el parámetro de la ACNUL, que la ACNUL es que no tiene a nosotros abajo, con todos esos proyectos de unificación, que le da esa protección a los refugiados. Refugiado es una persona que se ve obligado a abandonar su país, ya sea por asunto político, ya sea en este caso por banda, pero ahí no es que triva la cosa. También alguien dijo por ahí que en Haití aquí no caben esas personas como refugiados, porque para ser refugiados tiene que haber una guerra en ese país. En Haití lo que hay es asunto de bandas, bandas que no clasifican, según las organizaciones internacionales, pero la ONU es la que se está imponiendo, no clasifican a esas personas como refugianos. Entonces dicen que todo lo que están antes de noviembre del 19, hay que hacerlo dominicanos a la fuerza. ¿Qué le parece mi gente? Vaya dejándome el comentario, vaya viendo y compartiendo este video cuando le toque verlo. Si se construyen campos de refugiados, esos refugiados van a tener más derechos que los mismos dominicanos, donde se les dará alimentación, educación, protección, salud, y todos esos beneficios a esas personas, y van a tener que darle tierra. Y hay cinco provincias que están puestas ya firmado para hacerse campos refugiados. ¿Cuáles son esas? Ahí entraría Barahona, entraría Pedernales, Elías Piña, Dajabón. Pero si ustedes pueden apreciar en ciertos periódicos, se puede observar que ya se están construyendo ciertas viviendas. Viviendas que ellos nunca el Estado ha dicho para quienes son. Viviendas que cuando se están haciendo un proyecto del Estado, lo primero que ponen es... ¿Qué es lo primero que ponen? Lo primero que ponen es un letrero construido por el Estado, y esto se llama Contar Nombre. Así están por Barahona construyendo también campos de refugiados. El gobierno no ha dicho nada. El comunicador Roberto Ángeles fue el que salió diciendo que eso no es para los refugiados. Pero hasta ahí llegó. Si aquí se hacen campos de refugiados y se quiere hacer una unificación, eso es como un barril de pólvora donde los dominicanos... Los dominicanos no vamos a apoyar esa unificación. Aquí se verá un campo de pólvora cada rato. La policía va a tener que venir a intervenir en la República Dominicana porque no vamos a aceptar eso. Porque este es un país, este es un país soberano, que tiene sus leyes. Nosotros no hoy respetamos a nadie. Entonces aquí no se puede formar, formar campos de refugiados, mi gente. Adriano Espallá fue uno de los que se puso con eso. Donde ya eso se firmó. Eso se está firmando desde el 2019. Y periodistas y redes sociales no se hacen eco de eso. Y cuando sucede algo, lo contrario. Que un dominicano se defiende y manda al haitiano para el otro lado, inmediatamente aparecen redes y comunicadores traidores que comienzan a darle más magnitud al caso. Pero cuando sucede lo contrario, de haitianos a dominicanos, eso no se le da ninguna publicidad. Entonces, mi gente, vamos a concientizarnos. Vamos a estar atentos. Porque también viene por ahí un ajuste fical. Es un ajuste fical que no va a venir con toda la suaveza. Entonces, tenemos también que dar la expectativa de todas esas leyes, todos esos movimientos. Miren ahora a Binadel con el segundo mandato. Con el segundo mandato, coge toda esa gran cantidad donde un 40% no va a las urnas. ¿Y quiénes fueron los que votaron? Personas que están trabajando en su gobierno y personas que fueron pagadas con 2, 3, 4 mil millones de pesos que se les dieron a funcionarios para que lo repartieran y compraran conciencia. Señores, esto se llama dictadura. Es una dictadura que hay en la época dominicana de la dictadura con respaldo popular, como decía Juan Bosch. Entonces, es todo lo contrario. No es del pueblo, sino fue porque se le impuso al pueblo. Entonces, todos a suscribirse a mi canal y compartirlo. Y volviendo atrás, como le dije, de esas provincias. Esas provincias están despobladas. La mayoría de ellas, que ya les menté, y tienen muchos terrenos. Esos terrenos, ¿a quién van a ser entregados? Serán entregados con todos los equipos y suministrados de todos los que llevan esos predios para la preparación, para la siembra. Entonces, esos son terrenos que ya los dominicanos lo vamos a perder. Como le dije, de esas provincias, Lía Piña, Barahona, Jimanida, Jabón, que van a tener campos de refugiados y lo más importante es que esas provincias tienen mucho terreno. Hay una diferencia de lo que se ha hecho dentro del pacto. ¿Qué diferencia hay? Entre pueblo, nación, estado y gobierno son diferentes. Aquí lo que se firmó fue un pacto de nación y ese pacto de nación nos echamos encima ya, ya cargamos, ya cargamos con Haití. Y lo cual que fueron firmados con, entre comillas, intelectuales, intelectuales de la talla de presidente, oigan, presidente de universidad, de rectores de universidad y que firmaron eso. Entre esos son 20. ¿Qué le parece? Entre esos 20, hay 7 que son rectores de universidades reconocidas. Ese fue un pacto de nación, pero un pacto de nación en ayuda. ¿Para quién? Para Haití. Un pacto de nación de unificación, de creación de campos de refugiados. Es un pacto, es un pacto que va en contra de República Dominicana. A suscribirse al canal, mi gente. Compártalo para que esto llegue. Ahí, en la parte inferior derecha, se encuentra una foto mía. O, suscríbase donde dice suscribirse al canal. Compártalo y denle manito hacia arriba. Bye.